Música Para todos ellos un fuerte aplauso Y agradecimiento por estar trabajando en forma desinteresada Para el deporte que tanto tenemos Para AMCA que queremos hacerla cada día más grande Y gracias por la humildad y el trabajo que pone Campeones del C y los gente que están en esto desde hace muchos años Y que le dio mucho prestigio al deporte de la ciudad Yo estoy muy agradecida porque acá vamos desde México Que son ustedes los que vienen en el mar delante de los que están acá Así que más que bienvenidos AMCA se está fortaleciendo Es un buen y excelente grupo de gente Son humanos, de gente que le encanta como trabaja Le ponen las pilas Así que la obra más esta federación nos va a trabajar Gracias ¡Gracias! 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 Listo, ahora A todos los sentimos Miembros de Anja A todos los atletas libres Que solo quieran competir, mostrar lo que hacen En el escenario, en el gimnasio El esfuerzo a la hora de hacer una dieta Las privaciones Que solo ustedes saben Que cometen Tienen los escenarios de AFA para mostrarse Sin preguntarle ¿Dónde competieron antes? ¿Dónde van a competir después? Esto es AFA 50 años trabajando con el distributivo Constituto Argentino ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Isabel Morrillos, para todos los presidentes del Poder de Cagarras, la estrella de Don Gran, el campeón, quien se lleva el orden de la jornada de hoy, el orden es la orden de la jornada. Bienvenidos a Isabel Morrillos, para todos los presidentes del Poder de Cagarras, la estrella de Don Gran, el campeón, la estrella de Don Gran, la estrella de Don Gran, el campeón, Gracias a la gente que está siempre conmigo, que me apoya, que me banque con los pocos, con un punto de hambre, que me manda, que me ayuda, que me cocina cuando no llego por los horarios, que me ve pedalear, que me ve la mirada, que me ve llegar muerto del penal, que me ve hacer todo lo que hago para hoy y disfruta cuando se busco de fruto. Gracias, y este regalo sería de la madre para mi vieja. ¡Gracias a todos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a todos los latinos de la Vida! ¡Y por esto le haré una misión especial para quienes se la volquen, por razones estúpidas! ¡No está acá! ¡Bueno, la estúpida es que no, que no evoluciona... El tema es evolucionar en la vida, y mirar para adelante. Pero, así todo, hoy estoy acá arriba, por esta forma, gracias a él. Así que, también a todos los que me damos la tonta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!